www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nominación como nuevo director distrital de salud. Sí, estamos acá por un pedido del coordinador zonal, el doctor Osvaldo Suárez, desde el 15 de agosto estamos en este bonito sector, en este importante sector de la región del Austro. Distrito de Salud 01D03, Girón, Santa Isabel. Es un distrito que tiene cuatro cantones, alrededor de 45 mil habitantes, el cual lo servimos con 11 centros de salud, dos sanidadas, nueve centros de salud, dos sanidadas en los hospitales y dos hospitales cantonales o digamos básicos. Trabajos en el hospital de Girón. Digamos es un adesentamiento realmente del quirófano, que se lo estamos repotenciando en virtud de que anteriormente teníamos digamos el uso permanente, como que tiene ya un desgaste el quirófano, entonces eso lo hemos repotenciado con mejor infraestructura, con áreas digamos de mayor asepsia y con mayor ventilación y con un instrumental digamos más acorde al espacio. Y por supuesto sí hemos incrementado una sala de partos con pertinencia intercultural que llamamos, es decir, para que la persona, la mujer que quiera dar parto, dar a luz, lo haga a su gusto. Recategorización. No, más bien como ustedes ven, o sea, y está sucediendo en la práctica que esto se está fortaleciendo. De hecho, hay un médico funcional que lo que permite es saber hacia dónde va, digamos en 20, 30 años. El plan médico funcional. O sea, el médico funcional es una planificación del hospital que sabemos y ustedes pueden ver, es un instrumento que el hospital mismo lo ha ido elaborando y eso es lo que de alguna manera está en marcha para poder ir fortaleciendo al hospital. Lo que hacemos es fortalecer el servicio a través de nuestra infraestructura, del medicamento, del talento humano. Entonces ahí está especificada la planificación que se debe ir ejecutando para que el hospital pueda ir mejorando su capacidad en infraestructura, en mejoramiento de los flujos de circulación de la gente, del personal externo e interno, de las actividades de cocina, de lavado, de secado de ropa, de las áreas de quirófano, los servicios internos que debe prestar el, digamos, que prestan soporte a quirófano, a consulta externa, a, digamos, en este caso a cada una de las áreas de atención que brinda el hospital. Entonces todo esto está buscándose fortalecer, reorganizar y fortalecer para que sea ya un hospital con mayor capacidad y mayor rapidez en su capacidad resolutiva.